qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y vamos a continuar con lo que viene siendo las vistas ya quedamos nos quedan unos dos vídeos ya para terminar este tutorial así sencillo y rápido para que entiendan las bases para que se pongan a trabajar ya de una vez y pues que son las vistas las vistas en mariadv o mysql son tablas virtuales que no almacenan ningún dato sino que es el resultado de la consulta de varias tablas o según se haya hecho la consulta por ejemplo tenemos la tabla clientes y la tabla ventas en ventas aparte de los demás campos propios de la venta tenemos las llaves relacionadas a otra tabla de clientes que vendría siendo la id cliente que se va a relacionar con el campo id de la tabla cliente y de allí vamos a tomar pues el nombre del cliente porque en la tabla ventas no viene el nombre del cliente ni el de rfc nomás tenemos el id el consecutivo el identificador del cliente y con eso lo relacionamos por ejemplo vamos viendo aquí en la pantalla por ejemplo tenemos la tabla ventas vamos a acercar un poco más para que lo puedan ver ustedes bien desde el celular si están conectados desde el celular tenemos la tabla ventas y clientes si nos metemos aquí a la tabla clientes tenemos pues el campo primario que es el id que es único para cada cliente el campo nombre que este si puede repetirlo puede haber dos julios pueden existir dos julios está el campo rfc que en teoría no se debería de repetir y tenemos otro campo dirección que pues pudiera ser que si se puede repetir y también tenemos la tabla ventas en la tabla ventas pues tenemos el id de la venta que es un campo único que se va incrementando en automático no puede existir un id 2 id 1 no más puede haber 1 2 3 4 5 6 no se pueden repetir es este campo es identificador es primario como ustedes le quieran llamar y aquí tenemos el id cliente aquí pues si se puede repetir porque puede ver pueden existir dos o tres o cuatro o en el número de ventas con el mismo cliente pero aquí si se dan cuenta no sabemos de qué de qué cuál es el nombre del cliente ni el de rfc para eso tenemos que hacer una consulta por ejemplo nos vamos aquí a sql y hacemos el select por ejemplo select from ventas ventas le ponemos el alias a y para juntarlo con otra tabla le ponemos clientes con el alias ve igual tenemos que enlazar es todo estas dos tablas con un campo que sería y de cliente así que le ponemos donde a punto y de cliente aquí está abajo lo pueden ver va a ser igual a b punto y de y aquí ya va a estar bien enlazado las dos tablas entonces vamos a mostrar campo campo por campo vamos a poner el a punto y de que vendría siendo el líder de la venta y le ponemos otro alias para ello hacemos esto le ponemos as y de cliente para que salga así en el encabezado luego pues vamos a ver qué campo otro campo ahí está el y de cliente de la tabla de ventas lo ponemos también aquí no le vamos a poner un alias vamos a ver qué otro campo hay está el concepto y también el a punto total aquí ya tenemos todos los campos de la tabla ventas ahora sigue los campos de tabla clientes le ponemos b punto y de pues ya lo tenemos en la parte de arriba aquí así que no lo veo necesario ponerlo otra vez así que elegimos el nombre de clientes perdón nombres y le ponemos un alias como as nombre cliente luego le ponemos otro 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 campo de la tabla clientes que es el de rfc y lo dejamos tal así o le podemos poner un alias as rfc cliente ahora elegimos otra vez otra otra otro campo le ponemos la dirección le ponemos alias y le ponemos dirección cliente y vemos a ver qué tal sale el query este vamos a darle copiar por si lo necesitamos y bien aquí ya no mostró todos los campos el y de cliente de eso lo mostró dos veces aunque y aquí nos equivocamos lugar de y de cliente aquí es y de y de venta y aquí está mostré el ide de venta y el ide de cliente el concepto total nombre de cliente rfc de cliente y la dirección de cliente ahora vamos a crear una vista que no es una tabla sino que es una forma más fácil de accesar a todo este código se le llama también tabla virtual aquí en el php my admin hay una forma de crear la vista muy fácil y está aquí crear vista aquí pues está lo que como cómo va a traer la información y sólo le ponemos el nombre normalmente para el estándar le ponemos w perdón w guión bajo y el nombre de la vista para identificar que es una vista para eso es esto del w que es view en inglés y le ponemos vista venta le damos continuar y ya no cree nos creó la vista que vendría siendo este entonces si le damos clic aquí ya nos trae todos los campos aquí hizo el select y podemos correrlo nosotros así select from le ponemos el nombre de la vista a caray y pues aquí nos trae toda la información igual podemos hacer web a cada uno de estos campos por ejemplo donde concepto like ya que contenga este texto le ponemos venta y ahí está venta de equipo de cómputo y semillas del ermitaño por ejemplo si le ponemos semillas solamente vamos a ponerle semillas vamos a quitarle este espacio y nomás nos trae este que contiene el concepto semillas y bien amigos pues sería todo espero que les sirva este pequeño vídeo y nos vemos hasta el siguiente adiós y nos vemos